Aprecio mucho a José Alfredo Salgado, Salgado, contador público certificado como todos los martes y jueves, el que podamos platicar. ¿Cómo estás José Alfredo? Muy buenos días. Distinguido amigo Teodoro Rentería, buen día a ti y a todo tu auditorio. Decías, bendecidos días, ¿verdad? Bendecidos días para todos los de Cuernavaca. Ya nos decían que andabas por ahí, por catedral. Sí, 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 fíjate que se dio la oportunidad de saludar al señor obispo ante una charla que tuvimos, pues de varios temas, Teodoro, muy interesante el tema de la descomposición social que hoy vive Cuernavaca y que nos ha llevado a altos índices de delincuencia, generada por muchos factores, entre ellos el desempleo, la contingencia sanitaria que ha hecho que se pierda más de un millón de empleos, según el IMSS, es decir, empleos formales, y bueno, el acercamiento que tu servidor siempre ha tenido con la iglesia en mi ámbito personal, espiritual, como creyente de Dios, pues yo creo que fue un aspecto importantísimo. También, desde luego, se habló de política, recordemos que la iglesia a través de la historia ha jugado un papel importantísimo para que la sociedad, pues viva de una manera equilibrada entre el trabajo, la religión y la economía, pues siempre debe de haber ese equilibrio, y el señor Ramón Castro Castro, obispo en Morelos, pues tuvo a bien atendernos, Teodoro. Muy bien, bueno, dicho esto, distinguido contador, la caída en la producción de petróleos mexicanos, ¿qué impacto tiene para los estados y para los municipios? Pues mira, es un impacto interesante porque los estados y los municipios van a dejar de percibir ingresos importantes, ingresos que tradicionalmente se han dirigido a programas y proyectos sociales, a construcción de infraestructura vial, educativa, hospitalaria, y hoy, ante esta situación de la caída drástica, que los analistas indican que desde hace 41 años no se tenía esta producción de petróleo, pues nos lleva a una reflexión importante, Teodoro. Cada tres años, o cada seis años, dependiendo la posición política que se juegue, los ciudadanos tenemos el anhelo, tenemos la esperanza de que nuestros gobernantes sean diferentes, sean mejores a los anteriores, y desafortunadamente no es así, Teodoro. Bueno, algo alusión a esto, porque hace unos años, en la gestión del presidente Peña Nieto, uno de sus banderas más importantes fue la reforma laboral, la reforma educativa, y la reforma energética. Esta reforma energética, que supuestamente servía para que iniciativa privada, inversionistas públicos, llevaran a cabo una inversión importante en la extracción, en la producción de petróleo, se dijo que la reforma energética iba a servir para cambiar activos productivos, maquinaria, que ya era obsoleta, que tenía más de 30 y 50 años de vida, y que ya no era, pues, rentable. Derivado de ello, se iba a tener una producción extraordinaria, una extracción del petróleo, y en su caso, inclusive, hasta la famosa refinería, de la cual siempre se está hablado. Hoy, tristemente, vemos que esa famosa reforma energética, pues, no funcionó para nada, sino por el contrario, hoy tenemos una baja del petróleo, y está funcionando al 50% de la operación que ha alcanzado a obtener, Teodoro. Pero esto, insisto, se redunda en que los ciudadanos mexicanos de Morelos y de Cuernavaca en particular, pues, vamos a dejar de recibir recursos para aplicarlos en proyectos y programas sociales. Bueno, pues, es sumamente importante. Vamos a ahondar, si tú lo permites, en la siguiente entrega, José Alfredo, porque el tiempo nos come, nos apremia. Pero es ahí donde muchas veces no entendemos cómo los grandes impactos nacionales, a fin de cuentas, aterrizan y golpean nuestros espacios de convivencia cotidiana, en este caso, el tema estatal y municipal. Así es, nada más quiero cerrar comentando que, para bien o para mal, el precio de la gasolina no necesariamente se ve de manera directa reflejada en la producción o en el precio del petróleo. La gasolina se mantiene en base a estándares o conceptos internacionales, de los cuales hoy, pues, afortunadamente no se ve que se vaya a disparar de sobremanera, Teodoro. Un abrazo distinguido, José Alfredo. Buen día a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias.